¡Cretina lo sabía! Se filtra una charla entre Alberto y CFK que nos deja hasta las manos. ¡Tenés que dejar de joder! Alberto, tenés que dejar de joder con las minas que traés acá. Sos un pajero, pero sos el presidente. Viste que con respecto a lo que pasaba en la quinta y esta cuestión vinculada a Alberto, que nadie sabía nada, que todo es una sorpresa para todos. Escuchá esto. 14 de septiembre, 2021. 14 de septiembre, 2021. Plena pandemia. Derrota en las PASO legislativas. La entonces vicepresidente fue a ver al entonces presidente a la quinta de Olivos. La charla duró tres horas y media y le dijo, entre otras cosas, Alberto, tenés que dejar de joder con las minas que traés acá. Cristina lo sabía. Y si Cristina lo sabía, lo sabían todos. Es una nota muy interesante que escribe de Bernardo Vázquez en el diario Clarín. Habían pasado 48 horas del duro traspié electoral de las PASO. Cristina entró furiosa a la residencia presidencial y fue directo al despacho de Alberto. Sabemos que Fabiola decía, Alberto me echaba la culpa a mí que habían perdido las elecciones. Ya no chateaban por WhatsApp. ¿Te acuerdas que se rompió todo en ese momento? Que le quitaron, casi que le renunció todo el gabinete. Casi que dijeron, Alberto, sos vos, somos nosotros. Le renunciaron todos menos uno. Bueno, finalmente acomodó las cosas. Se hablaba de esta cuestión entre presidente y vicepresidenta. Alberto había llegado al poder por Cristina. Alberto durante la pandemia se autopercibió como superpoderoso y parece que la empezó a correr a Cristina de algunas decisiones. O la ninguneaba. Cristina esperó un poquito y dijo, ya vas a venir con el caballo cansado. Y finalmente esto es lo que sucedió. Cristina no confiaba en Alberto. No se comunicaban. Ni por WhatsApp, ni vía Telegram. Su fastidio aumentaba. Y fue a verlo a la quinta presidencial. Duró tres horas y media la reunión. Habló casi siempre Cristina. Alberto atajando reproches y reclamos. Entendía la principal referente del Frente de Todos que era una catástrofe política y que no tenía que haber sucedido siempre desde el libro toquillerista si el presidente hubiera tomado decisiones a tiempo para levantar la economía, ¿no? Guzmán era apuntado por Cristina. Cristina Máximo estaba cuestionando en ese momento lo que pasaba con el Fondo Monetario Internacional. Esa reunión entre Cristina y Alberto terminó siendo la previa de esta renuncia masiva que yo le estaba contando recién en medio de este gabinete que era leal a Cristina. Era más un gabinete de Cristina que de Alberto. O sea, era un gabinete de los dos. No era que Alberto gestionaba y Cristina no sabía nada. Todos los que estaban ahí adentro, la gran mayoría, jugado de Pedro, por ejemplo, era de máxima confianza de Cristina. 90% de esa charla que duró tres horas, política. Cómo encarar las generales de noviembre. Pero hubo una advertencia de la vicepresidenta a los gritos, breve pero cruda. En el diario Clarín está con comillas. O sea, esto es una frase textual. Alberto, tenés que dejar de joder con las minas que traés acá. Sos un pajero, pero sos el presidente. Empezá a controlar lo que hacés de tu vida privada porque todo el mundo lo sabe y nos va a causar problemas a todos. Esto sucedió, habría sucedido, según Bernardo Vásquez, según lo que publica en el diario Clarín del día de hoy, en septiembre del 2021. O sea, en septiembre del 2021, todo el mundo sabía lo que pasaba adentro de la quinta. No era una sorpresa, no era un secreto. Se revelaron detalles sobre una visita de la ex vice a la quinta de Olivos justo después de perder los pasos legislativos de 2021. Cretina había acudido a la residencia presidencial para reprocharle el fracaso al impresentable de Alberto Fernández. La visita duró más de tres horas y al parecer Céfica ya sabía sobre la joda que se armaba el presidente de Olivos en qué años después saldría a la luz. Cretina le pidió que se deje de joder con las mujeres que llevaba a Olivos y lo habría insultado, pidiendo que controle su vida privada porque les iba a causar problemas a todos. ¿No era que no sabían nada desde el quillerismo? ¡Gracias por ver el video!